¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos! Un saludo desde la oscuridad y la locura. Bueno, vamos a ver. Resulta que... La... Segunda gemela nos ha mandado que vayamos a un hotel a que nos enfrentemos con fantasmas. Esto va a ser una de miedo. Yo voy a decir que... A mí no me da mucha cosa. Lo único sí. Los sobresaltos, los insultos repentinos... Pues como a todo el mundo, ¿vale? No... Soy un macho, macho, men... Pero no tanto, ¿vale? Me sobresalto como todo el mundo. Con lo cual... Bueno, sí. Iba a decir... Vamos a hacerlo de otra manera. No, vamos a hacerlo a oscuras. Bien, nos ponemos bien a oscuritas. El volumen alto. Y nos preparamos para pasar... Un poco de sustito, ¿vale? Venga, pues entramos. Tenemos que ir a través de las alcantarillas, nos dijo. Alimento, alimento, mucho alimento. Ratas, no necesitamos sangre. Y supongo... A ver, esa reja... Bueno, nos dio una llave. A ver si funciona ahí. Sí, funciona. Vale. Vale, pues ya estamos aquí. Es un hotel con fantasmas... Así, al estilo el resplandor. Bueno, a mí me gusta explorar un poquito. Con lo cual, voy a pegar un cortecito. Si encuentro algo interesante, os lo pongo. Y si no... Pues... Directamente entramos. Vale, pues no he encontrado nada. O más bien, casi nada. Porque he encontrado esto. Que no parece haber nada más. Pero... Hay unas llaves. Llave de la puerta principal. Vale. Muy bien, pues ya podemos entrar por la puerta principal. No he encontrado nada. No sé si hay algo. Pero no lo he visto. Con lo cual... Me cago en... Empezamos bien ya. Bueno, vamos a ver. Buenas noches, señores fantasmas. Soy mad. Joder, ya empiezan a moverse las cosas. Vengo a hacerles una visita. No soy hostil. No voy armado. Bueno, casi. Por favor. Solo quiero... Pasar por aquí y echar... Un ojo. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Me estás saludando? Es la manera que tenéis los fantasmas de saludarme. Me cago en la hostia. Vale. Bueno. Allí parpadea una luz. Hay algo ahí arriba. Vamos. Allí parpadea una luz. ¡Me cago en tu...! ¿Ese jarro no se moverá? No. ¡Me cago en tu...! ¡Puta madre! Ahora... ¡Me cago...! ¡Aaaaaa! ¡Eso hace daño, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? La puerta que se ruida... No se puede abrir. El ascensor... Din, 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 din... Din, din... Pero no funciona. Me cago en la leche. ¿Qué suena ahora? ¿Dónde? Creo que me voy. Gracias por la visita. Adiós. Buenas noches. ¡Eh! ¡Que me quiero ir! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Que me quiero ir! ¡Por favor! ¡Que me da sustito! ¡Por favor! ¡Me quiero ir! ¡Me da sustito! No nos podemos ir. Vale. ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Bueno, por aquí parece que no hay nada. ¿Y aquí? Ahí hay algo. Océano en llamas. El origen del fuego. Un misterio para las autoridades. Vale. Esto está... Zafado. No podemos entrar. Vale. ¡Eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que eso duele, cabrón! Ahí hay algo. Aunque no podemos entrar. Y... Ahí no hay nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Acabo de oír algo. No me quiero dar la vuelta. No me quiero dar la vuelta. No me quiero dar la vuelta. ¡Su puta madre! Pero tenía pinta de nosferatu, ¿no? Era así como feote. Pero tenía un hacha enorme. Señor fantasma, ¿me podría prestar su hacha? Seguro que es mejor que mi pene de goma. No, señor fantasma. Seguramente usted solo está bromeando, ¿verdad? Ahí hay algo. Y un jarrón. Ahí hay algo y un jarrón. ¡Eh! 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 ¡Me cago en... ¡Que duele, cabrón! Gran apertura. Santa Mónica inaugura el nuevo hotel Ocean House. No hay nada más. No volan más cosas. No. Vale, venga, pues vamos para arriba. ¡Me cago en... ¡Ay, ay! Para habernos matado. Para habernos matado. Le voy a poner... Un pleito. Una indemnización. Quiero una indemnización por el estado de este hotel. Que está muy mal. No sé si gastarme sangre porque... ¿Estoy encerrado? Ah, no. Ahí, ahí, ahí. Vale. No, no sé si gastarme sangre para Auspex. Me lo voy a poner por si acaso. Ascensor. Vale, genial. No funciona. Tendremos que encontrar otra manera de subir. Esto no me gusta. ¡Me cago en su puta! Señora, ¿está usted bien? Hola, señora. ¿Está usted bien? ¿O es usted también un fantasma? ¿Hay algo? ¡Me cago en... Sí, diga... ¡Hijo de puta! ¿Qué me has lanzado, cabrón? Hola, ¿hay alguien? No, ahora está chapada. Bueno, esto tiene pinta de estar suelto. No sé. Algo por aquí... No, no hay nada. Excepto esto. Hotel infernal. Cabeza cortada de niños en la lavandería del hotel. Vale. Niños no, por favor. Los niños sí dan yuyu. Los niños fantasmas dan yuyu. Vale, hemos vuelto donde lo del ascensor. La puerta que estaba cerrada. Y ahora podemos entrar, ¿verdad? Sí. Vale. Cabeza cortada de niños en la lavandería del hotel. Eso, más el rollo... La lavandería. Con algo. Me cago en tu puta madre. Esto no me mola nada. Yo lo siento si en este... Yo normalmente digo muchos tacos. Pero lo siento si en este... Digo más tacos de lo normal. Porque cuando me sobresaltan, suelo saltar tacos. No quiero mirar ahí dentro. ¿Me darán una cabeza? No. Una llave. De la sala de calderas. Suena por allí. Con una luz roja. Mola la luz roja. Sí, esta puerta es... ¿Dónde me llevas? Al otro lado, ¿no? Sí. Vale, pues tendremos que entrar aquí, ¿no? Además, hay la puerta bien chirriante. Bien chirriante. Bien chirriante. Cruz roja para ambientar. Y hostia, ahí hay alguien. ¿El fantasma es un osperato? Me voy a poner a... Me voy a ajustar. Tengo auspex a uno. Aunque no recuerdo si en este juego... Podría esperar a los ofuscados con auspex. No creo que me sirva mucho el osperto aquí. Vale, esto hay que abrirlo. No hay nada más, ¿no? Vale, y todo empieza a temblar. El fantasma se mosquea. Las luces chisparrotean. ¡Eh! Cuidado. Me he puesto... Me cago en... Me va a tirar... ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Joder! ¡Ah! Nos han puesto las pilas, ¿eh? ¡Hijoputa! ¡Cabrón! Vale, no me gusta este juego. No quiero jugar más. Yo quiero irme a mi casa. Bueno, que si... ¿Qué estaría el ascensor? ¿Sin energía o...? Vamos a ver el ascensor. ¿Dónde está? ¡Me quiero ir a mi casa! Esto sigue cerrado. Es por donde hemos entrado antes. ¡Me quiero ir a mi casa! Esta puerta no se puede abrir. No es divertido esto, señor fantasma. Me ha parecido ir un timbre de un ascensor. Ascensores y fantasmas... Va la combinación. Corre, corre, sal. O sea... Esperaba que se cayera. Algo, algo... ¡Aaah! Iba a decir algo, va a volar. Mira, 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 mira lo que hay allí. Eh... Señora fantasma. Usted es amable, ¿verdad? Eh... ¡Ay! Señora fantasma. Joder... Usted es amable, ¿verdad? Ya no está. La policía... Dice que otro niño fue troceado como leña. ¡Ay! ¡Qué chungo! Pero por lo menos no hay fantasmas de niños. Esta no me das. Esta no me ha dado. A ver, ¿dónde estás? Ascensor. Tin. Otro tin. 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 No me gusta nada. Esta es de las puertas de susto. No, eso me va a dar susto. Yo no entro ahí. Me cago en. Eh, 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 eh. Que van a empezar a volar cosas. ¡Ué, eh! ¡Que no me das! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cabrón! Ese ya se había roto. ¡Mira, te lo tiro! Vale, por aquí no hay nada. Que hay algo. Llave de arriba. Coge. Los pelos como escarpias. Eso sí me da yuyo. Vale, se ha abierto la puerta. Nos sale un cochecito. ¿Quieren que entremos aquí? Sí o sí. ¿Qué? ¿Me vas a tirar el jarrón? ¡Eh, eh, eh! No me das. No me das. No me das. Pues sí. No lo tira. Me das tú. ¿Cuánto me despiste? A ver. ¿Por aquí hay algo? Por aquí tampoco. Aquí tiene que haber algo. Mira, 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 mira. Vale. Los niños felices con la mamá feliz y el papá malo. O con un señor malo. Puede que no sea su papá. Vale. Uy, todavía me dura lo del cochecito. Si hay el cochecito lo puedo coger y tirarle y mandar la parla. No, que luego lo mismo. Vuelve. Quita, quita. Vale. Vale. Eso es. Sí, es la tía. Está ahí al fondo. Esto. Espera, no hemos explorado el fondo. A ver. ¡Pum! No. Nada. Eso no me da tanto yuyu. Pero lo del cochecito es que sí, que a mí eso me da yuyu. Lo hemos comprobado. Aquí. El ascensor sigue ahí. No voy a gastar sangre. Estaba ahí la fantasma. Parece como que el fantasma, el tío, es hostil. Y la fantasma nos va indicando sitios, ¿no? Estaba aquí. Vale, la llave es la de aquí. El jarrón que vuela, el jarrón que vuela. Bueno, no me das. No, no me das. No lo tiras. Vale. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Esto se rompe. Y de abajo. De abajo estaba cerrado. ¿Se habrá abierto ahora? Podemos agacharnos y cogerlo. No. Venga, bajamos. ¿Hay algo más por aquí? ¿No? Asesino del Ocean House responsable del incendio. Vale. Mira, yo también sé tirar cosas. Tiro más cosas. Tiro más cosas. Ah, vale. Mira. Pum. Vale. Pues no veo nada más. Botellas. Ahí no hay nada. Aquí tampoco. Botellas. Pues no veo nada más. Y por aquí no podemos salir. Vale. ¿Estoy arriba? No. Espera, 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 espera. ¿Esto qué es? Esto no se puede abrir. Sí. He dicho fantasmas y ascensores. Mala combinación. Pero fantasmas y ascensores. No, espérate. Ábrelo. Y ascensores pequeñitos. Esto es un montaplatos de esos. Espérate, verás tú. Ahora se cae esto. Y nos chafamos. No, 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 no. Hijo de puta. Ok, ya me vas explicando lo que va a pasar aquí, ¿no? ¿Qué de ollas para tirarme? ¿Y esto se ha cerrado? No, no hay botón para subir. O sea que... Un montón de ollas para tirar. Hostia, hay cuchillos. Hay cuchillos. Lo cojo y me pongo aquí. Inventario. Diario. Vale, me lo leo y os hago un resumen. Muy bien. Es un diario de una mujer que se vino aquí con su familia de vacaciones. El marido y sus dos hijos. Y todo iba muy bien y se lo estaban pasando muy bien. Pero como la madre de la mujer le había regalado un colgante, le dio un ataque de cuernos al marido porque pensaba que tenía un amante y que se lo había regalado a él. Y se le fue la pinza. Dice, oh Dios mío, he descubierto de sangre, ha venido a matarme, me he encerrado con la llave en el baño, se ha vuelto loco, está gritando que estaremos juntos para siempre y que nunca me dejará ir. Por favor, que alguien me ayude. La escritura se arrastra hasta el final de la página. No es muy buena idea encerrarse en un baño y ponerse a escribir. Porque en Karat Doom, por lo menos, ¿no? Tambores en lo profundo. Tambores, tambores, tambores en lo profundo, pues todavía queda bien. ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? Esto no mola, esto no mola. ¡Ábrete! ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡La puerta! ¡Sal, sal! ¿Ya? Te has calma, jodido. Me ha tirado hasta el microondas, el cabrón. Pero... ¿No ves que me podías haber sacado un ojo, tío? Espera, espera, que te has dejado esta. Y esta también te la has dejado. Mira, 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 la tiro yo. Parece que al menos no me ha tirado los cuchillos. Solo las ollas y las sarténes. Vale, esto no se puede abrir. Y no hay nada. Vale. Una rejilla de ventilación. Vale, esto se la para subirte. Vamos para allá. A ver a dónde damos. El hueco del ascensor. Arriba, ¿no? Esto no mola, ¿eh? Me va a caber en toda la cabeza. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, bully, corre! ¡Corre, bully, corre! Os lo he dicho. Ascensores. Y fantasmas. Mala idea. Y nos bloquea el sitio por donde hemos entrado. Para que no podamos entrar. A lo mejor podemos quitar esa puerta. A ver. A ver. Ah, no. Hay una no abierta. Vamos a girar ahí. Ah, ya. Vale. Una cosa que no me gusta de tema de realismo en estos juegos. Es fijaros bien. Esta puerta no tiene pomo, no tiene manillar. Esa sí. Esa no. Esa sí. ¿Qué te apuestas? ¿A que esa se puede abrir? Y aquí ya no. ¡Me cago en! ¿Esta se puede abrir? ¿Y esta? Esta no. El huevo nos lo pone un poquito fácil. A ver qué hay aquí. El cuadro que se ha caído. ¡Bue! ¡Cabrón! ¡No me has dado! No tiene nada. En el baño. Un poco. Voy a cerrar la puerta estando yo, con lo cual no me... No creo que haya nada. Vamos a ver. Hostia, pues mira. He abierto la boca demasiado rápido. Esta no se puede abrir. Esta, pero esta sí. Y aquí hay algo. Cardo tan... Hostia, uno a la defensa. Mola. Me lo pillo. Y no hay nada más. Me parece que voy a usar poco más del auspix. Bueno, venga, vamos a usarlo un poquito. No hay nada más. Vamos allá. Esta no tiene pomo. No se puede abrir. Esta tampoco. Ahí está bloqueado. Será a lo mejor la rampa de acceso a la otra planta. No tiene pomo. No se puede abrir. No tiene pomo. No se puede abrir. El jarrón me va a dar. El jarrón me va a dar. Caso sin resolver. La madre o el padre asesinos del Ocean House. Vale. No me tires el jarrón mamón por la espalda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No mola lo rudo. Me cago en... ¡Eh! ¿Ese jarrón de dónde ha salido? A ver. No tiene pomo. No parece que tenga pomo. Esto ya va a pasar y me la... Me va a dar. ¡Eh! ¡Ha fallado, tío! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Me cago en...! ¡Pero también ha fallado! Vale. Esa no se puede abrir. Esta tampoco. ¿A ver, aquí me vas a volver a hacer lo mismo? No. Me tiras una puerta. ¡Pero has fallado! ¡No me has dado! No. A ver, otro poquito de Auschwitz. A ver si aquí hay algo. Debajo de la cama no hay nada. No he mirado debajo de la cama de la otra. Vale, no hay nada. Vale. Ascensor. Que no funciona. A lo mejor hay que darle la luz. Vale, no. Por aquí no puedo subir. A ver qué hay en esta puerta. Una habitación grandota. ¿Eso es para tirar o para subir? A ver, primero me meto aquí. Miramos esto. Para que no me lance cosas. Señor fantasma, por favor. Yo solo he venido a tomar el té. Es una visita de cortesía. Tenga usted hospitalidad con... Con sus... Con sus invitados. Soy un invitado. Señora fantasma. ¿Usted es buena o es mala? Porque no me queda claro. El señor fantasma con el hacha no me parece nada bueno. Y ahora fuego fantasmal. ¿Fuego fantasmal... ¿Que quema? Sí. Quema. Ay. Ay. Eso quema. Me he hecho pupa. Señor fantasma, me está dando usted una paliza. A ver. ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver si puedo bajar por la... ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! Espérate, me he dejado algo por ahí. Puerta cerrada... Gracias, así no tengo que encender el Auspex. ¡No me das! ¡No me das! ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Ni, ni, ni! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¿Me tendré que tirar abajo? ¡Ey! Me he teletransportado, ¿no? Porque es de día que me quemo. ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡No! No. Será una ilusión, a lo mejor. A ver. Hay algo por aquí. Un jarrón. No me lo tiras. Vale. Bien. Faros muy feos. Aquí, ni nada. ¿Ese es el colgante? Sí. Será el colgante. Vale. Y nos devuelve... Otra vez. El faro de un barquito. ¡Qué bonitos son los faros! Con su luz. Y su color. ¡Qué bonitos son los faros! Oye, la cama está flotando. ¡Uy! En el aire. ¡Je, je, je! He pasado. He pasado. Sí, bueno. Pero aquí, si paso, me asesarro. ¡Ay! Me he caído. ¡Ay! A ver, nos ha pegado jarronazos. Nos ha dado con lámparas, con cuadros. Con tornillos. Nos ha quemado. Señor fantasma, es usted muy, muy cruel. Se ha abierto el ascensor. Nos ha tirado un ascensor encima. ¡Ey! Pero ahí está bloqueado. Tendremos que tirar... No. Mira, aquí está la puerta abierta. ¿Hemos entrado por ahí? No, eso parece la planta baja, ¿no? Por lo menos no me ha hecho pupita. No, porque antes subimos... No, subimos... Subimos ahí y subimos luego una planta más por las maderas. Subimos otra. Con lo cual esto es una planta más abajo. Esto creo que es la salida, ¿no? Sí. Señor fantasma. ¿Dónde está usted? ¡Don Puente! ¡Don Puente! ¿Es usted Don Puente? Señor fantasma. O más bien, señora fantasma. ¿Qué tengo que hacer? Indíqueme. Indíqueme qué es lo que tengo que hacer para ayudarla. A ver. Liberación espiritual. Valar descubierto un día, de acuerdo con su mantenido, el marido celoso asesinó a su esposa y a su familia mató primero a los niños debido a un guardapelo. El sanguinario fantasma del marido quiere tener atrapada aquí con él para siempre y ella parece estar tratando de ayudarte a encontrar una manera de liberarla. Vale. ¿Recuperaste el colgante? Señora fantasma, por favor. Señora fantasma, por favor. Señora fantasma, indíqueme dónde tengo que ir ahora. Señora fantasma. ¡Don Puente! ¡Don Puente! ¡No me tire más jarrones! Bueno, creo que no... Te quedan aquellos. Señora fantasma. Indíqueme usted. Señora fantasma. ¡Díquemelo! ¡Indíquemelo! ¡Indíquemelo, señora fantasma! ¡Pues no ordena nada! He revisado ya todas las habitaciones que están abiertas. Esa no. No, esa está estrapada. Esto lo podemos coger. No hay té con pastas en esta casa He venido a tomar el té con pastas Señora fantasma Indíqueme qué es lo que tengo que hacer Me cago en Por tonto Señora fantasma, indíqueme dónde tengo que ir Lo malo de eso de que se... Oye, pero está la puerta abierta La habremos terminado ya, pero no la da por buena Tratando de ayudarte, encontré una manera de liberarla Señora fantasma Hágame una señal Si no me marcho Porque no tienen té con pastas aquí Con lo cual me marcho Señora fantasma O incluso señor fantasma Tíreme algo para indicarme Si tengo que seguir aquí o me tengo que marchar Explota alguna bombilla O algo, joder A ver, aparezca a mi espalda Algo Que si no me voy a ir Pues me voy A tomar por culo Me largo No decir nada, pues me voy Adiós Vale, pues nos volvemos Supongo que no hay mucho camino Pero vamos, por ahorrarnoslo Supongo que haré un cortecito aquí Y ya nos vemos de vuelta En... En donde las gemelas No, yo no me estaba entreteniendo No, es que tenía que coger sangre Por eso me he pasado por aquí Y bueno, las trillizas Y... Y... Y bueno, que me he despistado ¿Vale? Perdonarme ¿Vale? Lo siento Perdonarme Y es que la música Es que no No puedo evitarlo La música Gracias. 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 No me imaginaba yo que sería Janete. ¡Qué raro! Estaba solo teniendo pensamientos de ti. Te hiciste una impresión antes. ¿Vas a venir solo a desechar a mi chico? ¿Qué es mi personal? Me desembarrachan de ti, dama blanca. ¿Verdad? ¿Claro? Cualmente pogo stick through your thoughts wearing nothing but a smile. ¡Hombre! Podías salirte del pensamiento y hacerlo aquí. Precuentas mis sueños oscuros. ¿Pero qué hago yo en los tuyos? ¿Qué hacen todas las criaturas? En las manos y las piernas, agarras la leche de mí. Y nos agarramos, criaturas. ¡Claro! ¡Qué querrás! ¿Tú quieres algo? Tus palabras me hacen hervir la sangre y enloquecer. ¡Oh! Therese me dijo que podrías volver con algo para ella. ¿Tienesla con ti? Solamente tu hermana recibirá ese tesoro. Y ahora la niña triste. Probaste las palabras de mi cabeza. Vamos a seguirla al juego pero la voy a pinchar un poquito. ¡No es verdad! ¡No soy una mentira! ¡Esto su suerte es solo lo que hago yo como lo que es de ella! Mi corazón está abierto, pero tu mano no contendrá tu deseo. ¿Entiendes lo que es como tener tu propia sangre y sangre que te rompiendo en una base diaria para dos vidas? ¿Puedes...? No. 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 Lo siento, hija blanca, pero esto es para otra. ¡Qué rápido ha cambiado! ¡Ya ha dejado de estar triste y llorosa! ¿Qué querrás? ¿Qué querrás? ¿Qué querrás? ¿Qué querrás? ¿Qué podría hacer para divertir a la niña en un día lluvioso? Esa misión no, no me gusta. Pero hay una cosa que no saben. No sé yo si tengo nivel. El todo de ellos ha sido diseñado por un Kindred intentando establecer su propio PowerClick en nuestra ciudad. Y no podemos dejar eso suceder, ¿sabes? Esa misión no me ha dejado de hacer para despoilar la leche. Por ti me enfrentaría a la llamarada del mediodía. A seguir la jugo. ¿Qué pasa? ¿Que mi pecho lobo no te mola? Ahí voy. Ahí, pecho lobo, pecho lobo. Dar cuchillas es ahora mi existencia. No puedo entretenerme yo sola mientras tanto. Ahí, la zanahoria. Nos pone la zanahoria. Pensaré en ti cuando raje esos lienzos. Sí, yo me acuerdo de esta... Esta misión sí que me acuerdo. No puedo usar Auspex aquí. Como está esta, no puedo mirar su ordenador. Néctar de los dioses. Vale. Miren, señora Boreman. Boreman. Siento mucho hacer esto, pero mis hombres no irán allí a trabajar nunca más. Dicen que su lugar está embrujado. Vale. No, tu ladina manera de actuar nos está distanciando. Necesitas tranquilizarte. ¿Por qué no te vas a nadar al pacífico mientras buscas tu colgante? Sor 다음에 titula Dicen El COOOOO No hay nada, nada interesante. ¿Nada que me llame la atención? ¿Puedo dibujar una foto? La galería está acá arriba una noticia. Dada pistola. Bueno pues... Ya, ya me marcho, ya me marcho, vale, 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 vale Bueno pues como queréis que me marchara, que saliera de ahí y dejara de bailar Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado La verdad es que no ha estado mal la misión de los fantasmas Aunque me parece un final un poco abrupto, ¿no? No me había quedado muy claro Y ciertamente me sigue sin quedar muy claro Recuperar el colgante No me queda muy claro haberla terminado Por lo menos lo de liberar a la fantasma El colgante le tengo, la misión principal la tengo hecha Pero esa secundaria parece que no Con lo cual, bueno pues ahora iremos a la galería de arte Para destrezar un poco de arte Hacer arte con el arte Vamos a hacer arte con el arte Arte Malkavian con el arte Lo he dicho, si os ha gustado le podéis dar un like Si no os ha gustado pues le podéis dar también un dislike Vosotros mismos Y si no estáis suscritos podéis suscribir Espero que os haya gustado Y bueno pues Nos vemos en el siguiente Mi sombra se marchó antes de que mi boca dejara de hablar Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!